Hola, ¿qué tal? Se le denomina Forum Shopping. Entonces, cuando te están hablando... Obviamente hubo corrupción antes, la hay ahora. Pero cuando te están hablando de... de que... lo que está enfrentando este gobierno es la corrupción... Bueno, es un poco medio sanata, porque todas las causas caen en el mismo juez. Y no es el único juez que hay. Claro, es un juego de intereses. Pero aparte, llega un momento que por esa vía... terminás lavándole la cara a la corrupción, en vez de enfrentarla. Porque lo que pones en duda ahí es la independencia de la justicia. A mí me parece que, de todos modos, es... Te digo la verdad, me parece todo sanata y circo. En cierto punto me parece todo sanata y circo. Porque si vos querés agilizar una medida a través de la justicia para realmente enfrentar la corrupción, buscás todas las... Por ejemplo, Paolo Roca pagó coimas. O sea, se está hablando del coimas que paga Cristina. Paolo Roca, muy amigo de Macri, pagó coimas. La familia de Máxima Sorrellita es muy amiga de Aguada, la esposa de Macri y de Macri. Si te pones a revisar, entre un gobierno y otro, compartieron funcionarios, compartieron... Podés ver Urtubey, Bocio, Pichetto, miles de funcionarios que son compartidos de un gobierno a otro. Dentro de las disputas políticas que se generan a través de los años y demás, el ejercicio de la memoria se vuelve bastante complejo y complicado porque cuando vos... Si vos haces una denuncia y la denuncia que haces cae en el juez Bonadeo, vas a caer sospechado como si fueras lo mismo que... Y por ahí vos estás haciendo una denuncia mucho más amplia y termina siendo recortada y la enfocan hacia un solo lugar. Y vos estás denunciando a la otra parte. Y la otra parte no queda involucrada en la investigación. Entonces ahí te empieza a parecer raro, digamos. Si vos estás solicitando una investigación y no estás culpabilizando a una persona sola, el desarrollo de la investigación tendría que atravesar todos los canales y viaductos de la lógica científico-jurídica, digamos. ¡Mierda! Para que eso ocurra, una investigación tiene que ser completa. Si vos haces un ejercicio maniqueo, duplicado de denuncias, duplicado de pedido de investigación y demás, y al mismo tiempo a las personas que denuncia algo le haces perder el tiempo, lo que estás buscando es el cajoneo de causas, el negocio... Estás usando una forma de extorsión política para negociar otras... ¿Se entiende? Se vuelve todo muy sucio, muy raro, muy... No, 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 no... No parece coherente, digamos. ¿Por qué? No parece... Si vos hacés 200 denuncias contra Macri y 3 contra 3 funcionarios kirchneristas y 3 funcionarios de otro partido y agarra la denuncia a Guanadeo y la denuncia se convierte solamente contra Cristina, y bueno, ahí está pasando algo raro también. O sea, vos estás haciendo una denuncia un poco más amplia, ¿no? No, digo... No, y es imposible que la culpa sea de una sola persona, porque ¿cómo haces en un país de intereses atomizados y varias bancas políticas para culpar a una sola persona de toda la corrupción general? No tiene. Es imposible. No existe. ¿Entendés? ¿Entendés? Pero, o sea, comento el tema desde mi opinión, porque vos me preguntaste al respecto, me dijiste, hay mucha gente que me está diciendo que este gobierno enfrenta la corrupción. Y yo te digo claramente que a mí no me parece que esté enfrentando la corrupción. La corrupción es muy antigua. A mí me parece que la co-ejerce y que la han ejercido también otros gobiernos y me parece que es histórico y me parece que es un lastre político y que es una de las formas más sucias de la política, son las que vuelven más banal y más o es el ejercicio de los ideales, digamos. O sea, no me parece para nada que este gobierno se pueda pintar de purista y honestista, digamos. Y creo que no hay nada más distante que...